Chakira celebra la independencia porque es orgullosamente colombiana. La cantante publicó un mensaje en sus redes sociales con motivo de la celebración del 20 de julio. Chakira, orgullosa de ser colombiana. La barranquillera, quien ha sido criticada por muchos al decidir vivir en otro lugar que no es Colombia, dejó claro hoy que por encima de todo vive orgullosa de su país. Aunque en la actualidad Chakira vive en Miami con sus dos hijos, todavía lleva muy presente en su corazoncito su Colombia natal y en especial Barranquilla, la ciudad donde nació y se crió. Y esta es la razón por la que hoy 20 de julio no ha podido evitar emocionarse. El día de la independencia de Colombia que se celebra todos los 20 de julio llena de orgullo a todos los colombianos. Es de esperarse, pero aquel que no vive dentro del territorio colombiano lo celebra de manera diferente. Tal es el caso de artistas, deportistas o aquellos que han salido en busca de una mejor vida en otros países, quienes aprovechan la fecha para recordar sus orígenes y lo que los hace ser colombianos. En este grupo está Chakira. La barranquillera, mientras seguramente se prepara para ser homenajeada esta noche en Puerto Rico durante los premios Juventud, donde será honrada como agente de cambio, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en relación al día de la independencia, mostrando que se siente colombiana en cualquier momento y donde quiera que esté. Feliz día de la independencia a mi bella Colombia, orgullosamente barranquillera y colombiana. Se lee en el trino de Chaki. ¿Y tú, te sientes orgulloso de ser colombiano? Recuerda que tu opinión es importante para nosotros. Si deseas compartirla, puedes dejarnos tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal Daya TV y te mantendremos informado con todo lo que suceda en la vida de tus artistas favoritos. Gracias por ver el video.